En la Colombia del siglo XVIII, Francisco José de Caldas, conocido como el Sabio, se erigió como pilar de la ciencia y la libertad. Astrónomo y naturalista, lideró la expedición botánica, revelando la rica flora de su patria. Su pasión por la ciencia se entrelazó con su amor por la independencia, convirtiéndose en Martín y símbolo eterno del saber al servicio de la nación.